Yo fui medio consentido por ser el hijo menor Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido Razones habrá tenido que cuando me perseguía Detrás de ella me ponía y ya estaba defendido Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar La veía aparecer haciéndose la enojada Y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato Y a la próxima te mato Me decía y lagrimeaba Aquel delantal mojado de lavar en la pileta Que retorcía tan inquieta Porque alguno había avisado Que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo Fue un momento muy amargo Me miraba, me tocó Decía cómo creció si ayer lo hacía dormir Y al quererse sonreír El llanto la traicionó Igual que muchos creí que sabía demasiado Por unos labios pintados Del lado de ella me fui Y aquel día en que volví Arruinado y amargado En vez de dejarme a un lado Se puso a rezar por mí Cómo castiga la vida Cómo traiciona la gente Cómo se dobla la frente por un plato de comida No hay uno que no te pida su parte por un favor Y se calcula el valor que pueda tener tu herida Solo ella Ella comprende el dolor de tu mirada Porque su vista cansada desde niño se defiende Solo ella te defiende Porque eres un... Yo fui medio consentido Por ser el hijo menor Y ya mi hermano el mayor Me llamaba el preferido Razones habrá tenido Que cuando me perseguía Detrás de ella me ponía Y ya estaba defendido Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar La veía aparecer Haciéndose la enojada Y a escondidas me pasaba La parte mía en un plato Y a la próxima te mato Me decía Y lagrimeaba Aquel delantal mojado de lavar en la peleta Que retorcía tan inquieta Porque alguno había avisado Que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina Y al rato yo aparecía Y al rato yo aparecía Con un ojo amoratado Me acuerdo lo que sintió La vez del pantalón largo Fue un momento muy amargo Me miraba Me tocó Decía Cómo creció Si ayer lo hacía dormir Y al quererse sonreír El llanto la traicionó Igual que muchos creí que sabía demasiado Por unos labios pintados Del lado de ella me fui Y aquel día En que volví Arruinado y amargado En vez de dejarme a un lado Se puso a rezar por mí Cómo castiga la vida Cómo traiciona a la gente Cómo se dobla la frente Por un plato de comida No hay uno que no te pida su parte por un favor Y se calcula el valor Que pueda tener tu herida Solo ella Ella comprende el dolor de tu mirada Porque su vista cansada Desde niño se entiende Solo ella te defiende Porque eres un mismo sangre Y solo te da una madre La amistad que no se vende Yo quería hacerle versos Como ella los merecía Los empecé tantas veces Y no salgo del comienzo Misma sangre Misma sangre Misma sangre Misma sangre Música Misma sangre